Hola amigos sean bienvenidos a Gol México. En esta ocasión les traigo el partido por la Liga MX. Monterrey vs América en directo por la Liga MX Apertura 2022. Monterrey vs América en vivo online, en directo se enfrentan en el partido de la segunda jornada de la Liga MX Apertura 2022 en el estadio BBVA Vancomer. Monterrey vs América en vivo vía Fox Sports Online, en directo se enfrentan en el partido de la segunda jornada de la Liga MX Apertura 2022 este sábado 9 de julio del 2022 desde las 9.05 de la noche en el estadio BBVA Vancomer. Los rayados estuvieron cerca de llevarse tres puntos valiosos de la casa de Santos Laguna, pero el cuadro local reaccionó y remontó para vencer por 4 a 3. De esa manera, el equipo de Víctor Manuel Bucetich empezó la nueva temporada. En tanto, las Águilas se estrenaron jugando en el Azteca y no pasaron del empate 0 a 0 ante el campeón Atlas. ¿A qué hora juegan Monterrey vs América por la Liga MX Apertura 2022? Perú, Ecuador, Colombia y México 9-5 de la noche Chile 10-5 de la noche luego de la presentación antes los guerreros Monterrey no realizará grandes modificaciones en el 11. Vale decir, el portero Esteban Andrada sigue sin estar disponible y su lugar va para Luis Cárdenas. En más, Rogelio Funes Mori, autor de un doblete, llega motivado. Volver al gol después de tanto tiempo es algo lindo, expresó. De su lado, América sí debe hacer cambios importantes en la escuadra. Para esta jornada se espera que los refuerzos Néstor Araujo y Jonathan Rodríguez ingresen al cuadro titular por Emilio Lara y el lesionado Roger Martínez, respectivamente. Además, Jorge Sánchez se perfila como reemplazante de Miguel Layún. Monterrey vs América, canales de transmisión. Para ver el partido entre Monterrey y América de la Liga MX Apertura 2022 hay dos opciones en los canales de habla hispana. Si vives en México puedes seguirlo a través de Fox Sports Premium. Si te encuentras en Estados Unidos podrás seguirlo en Fox Sports 1. ¿Dónde ver online el partido Monterrey vs América por la Liga MX Apertura 2022? Para ver la transmisión online del partido entre Monterrey y América puedes hacerlo a través de una señal. Si te encuentras en México y Estados Unidos deberás seguir este partido vía Fox Sports App. Bueno amigos no se pierdan este partidazo de la Liga MX. Tampoco olvides comentar y suscribirte y regalarme una manito arriba y sin más hasta la próxima.